Esta fue la batuta que acompañó al gran Benny Moret durante la década del 50 y hasta su muerte el 19 de febrero de 1963. El mismo que aseguran llevaba consigo cuando compartió con los pobladores de Palmira, municipio perteneciente a Cienfuegos, en su último concierto días antes de su fallecimiento. La pieza, según cuentan, se extravió en aquella presentación y fue guardada durante años por uno de los lugareños. De generación en generación, la batuta del bárbaro de ritmo continuó bajo el resguardo de esa familia, hasta que por azares del destino, su nueva dueña, amante del patrimonio y conocedora de la importancia de la historia musical Cienfueguera, decidió exhibirlo a Cuba y el mundo a través del Museo de las Artes Palacio Ferrer. Llegó a mis manos por una amiga familiar, muy allegada, quien lo conservaba hacía muchos años, de su padre, que estuvo el 16 de febrero en el último concierto que dio Benny Moret en el municipio de Palmira. Ella, conocedora de que yo pertenecía a la red de instituciones culturales de Cienfuegos, que trabajé en patrimonio y que siento pasión por la cultura Cienfueguera y la cubana, decidió entregarlo bajo mi salvaguarda y hacía hace más o menos cuatro años que lo tenía en mis manos, pero no había decidido sacarlo a la luz pública, porque ella todavía estaba viva, pero lamentablemente falleció con la pandemia. Y entonces, en estos momentos, lo estoy entregando a la mejor institución que puede pertenecer a una pieza de esta magnitud, que es el Museo de las Artes. Para nosotros y para el mundo entero, tiene un valor excepcional. Fíjate que es una pieza que lo acompañó hasta el mismo momento en que cae y ya fue su última actuación. Es un valor, desde el punto de vista museal, se le da valor uno, ya no existe el valor excepcional como existía hace unos años, pero es una pieza de valor incalculable. La Sala de la Música del Museo de las Artes Palacio Ferrer ampliará sus muestras en exhibición, al contar con esta nueva pieza de indiscutible valor histórico y cultural. Yo me imagino que en breve esté pasando muchas personas por aquí, que también sabes que el cubano tiene eso de dudoso, de saber si, por el mismo proceso que nosotros hemos pasado. Y ahora mismo, seguir sobre eso que me hablas, sobre la propia cultura de la pieza, porque tenemos que indagar el material, sabemos que es una talla en directo, por lo que ya llevamos mucho tiempo con piezas escultóricas, es una talla en directo, pero hay que averiguar bien esas figuras ancestrales que muestran. Es decir, que ahora se inicia un proceso investigativo que sigue enriqueciendo los procesos patrimoniales y socioculturales. Pero de hecho, para la cultura Cienfueguera es una pieza espectacular. En el aniversario 59 de la muerte del líder de la inolvidable banda gigante, sus composiciones, peculiar andar con sombrero y bastón, y sus magníficas interpretaciones permanecen en el legado histórico musical de Cuba y el mundo. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.